Hace aproximadamente unos 10 años, el fútbol de Arabia Saudí fue testigo de una de las acciones más raras que se han visto en la historia del fútbol. Como estáis pudiendo ver en pantalla, Abdulrahman Al-Shoahibi, en aquel momento jugador del Ajer, se ve disputando un balón en el que parece una jugada normal y corriente. Sin embargo, recibe un golpe en la cabeza reaccionando de una manera muy poco usual. El jugador comienza a dar saltos de cabeza y hacia atrás, pareciendo estar poseído. Las imágenes hacen recordar escenas de la famosa película El Exorcista. Esto fue un bombazo en su momento, de hecho hubo varias teorías en las que se decía que el jugador murió, que el jugador estaba poseído, etc. Sin embargo, y a pesar de la forma tan extraña de reaccionar, el jugador fue llevado al hospital después de recibir el golpe y pudo recuperarse. De hecho, pudo jugar con su equipo en la siguiente jornada. Y ahora voy a explicar un poquito más detalladamente por qué sucedió esto, qué es lo que pasó en ese momento. Como habréis visto, le pegan en el costado de la cabeza lo que le provocó una fisura. Y lo que en realidad sucedió es que este jugador padecía una enfermedad, llamada Corea de Sidenham, o mejor conocida como el Baile de Sambito. ¿Y qué es la enfermedad del Baile de Sambito? Se trata de una serie de enfermedades caracterizadas, todas ellas por la aparición de movimientos involuntarios y anormales, los cuales pueden provocar trastornos en la conducta del que las sufre. Una enfermedad que como habéis visto es muy impactante de ver. Imaginaros los jugadores que estuvieron en ese momento en el campo, tuvieron que quedarse perplejos completamente. Y volviendo al jugador, decir que fue hospitalizado, pero no murió, como se rumoreaba, como he dicho antes. Y afortunadamente pudo seguir con su ritmo de vida normalmente. Y nada más, esto quería enseñarlo porque creo que mucha gente no lo conoce. Es un vídeo que en su momento se hizo muy famoso, pero hace ya muchos años que sucedió, así que quería que lo viéseis. Y si alguna vez ya lo habíais visto y creíais que era fake, que sepáis que no. Que esto es totalmente real y que sepáis que es una enfermedad y que el jugador no estuvo ni un día hospitalizado y que luego pudo continuar su vida normalmente. Así que por suerte tuvo un final feliz. Y aquí voy a dejar el vídeo. Si quieres más misterios del fútbol, deja tu like. Si eres nuevo en el canal y no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau. Chau.